Página 49, 49 del bosquejo, 49. Ahora hemos visto lo que dicen los eruditos que produjeron la Biblia de las Américas, que ellos mismos admiten, admiten que utilizaron el texto de Nestle, el texto de Nestle, en contra de distinción al texto recibido. Que es el texto de nosotros, los creyentes de la Biblia. El texto que fue recibido por la iglesia, la iglesia de la mayoría de los manuscritos, miles, hasta cinco mil manuscritos. Cinco mil. ¿Qué? No creo que tienes en el lado. Está en el lado. Ok. Concentrate en esto. Hasta cinco mil manuscritos. Ok. Ahora ellos admiten que utilizaron, no el texto recibido, sino el texto alejandrino, el texto crítico de Nestle Allen de West California. Ok. Ahora hemos visto, exactamente. Exactamente. 666. Ahora hemos visto las Américas, lo que dicen ellos en su prefacio, en su prólogo, en su introducción a su texto, a su Biblia. Hemos visto lo que dicen los testigos de Jehová. Aquí tenemos lo que se llama Santa Biblia, Nueva Traducción Viviente. Dicen, al elegir un equipo de especialistas calificados y de correctores de estilo hábiles. Oh, admiten que son correctores de la Biblia. Wow. Ok. Para ayudar a Dios, por supuesto. Para elegir un equipo de especialistas calificados y de correctores de estilo hábiles. Y al establecer un proceso que permitiera interacción a lo largo de las etapas, la nueva traducción viviente ofrece una traducción refinada. Oh, gracias, señor, que ya tenemos una traducción refinada. Después de haber producido ellos como 40 versiones, ya tenemos la refinada. Que preserva los elementos formales esenciales de los textos bíblicos originales. Oh, he encontrado los originales que se habían perdido. Gracias, señor, resucitaron los originales que se habían perdido. Y ya están producidos aquí en español para nosotros. Mentira. Formales esenciales de los textos bíblicos originales. En un idioma claro, hasta la fecha no ha sido la Biblia clara. Y comprensible, hasta la fecha nadie ha podido comprender lo que dice Dios en su palabra. Gracias a estos eruditos ya tenemos una Biblia clara y comprensible. Y yo prefiero, para que sepan ustedes, tener un texto nebuloso y burroso que sea preciso a la vez que tener un texto claro y comprensible que no sea correcto. ¿Ok? Y yo no estoy diciendo que la versión antigua nuestra es poca clara y poca comprensible. Porque es muy clara y muy comprensible. Pero, conforme a lo que dicen estos aquí, prefiero tener una Biblia nebulosa. ¿Ok? Dicen, los traductores del Nuevo Testamento utilizaron las dos ediciones clásicas del Nuevo Testamento griego. ¿Ok? Publicado por las Sociedades Bíblicas Unidas. Y el Nuevo Testamento grise. Publicado por Nestle y Adam. 27ª edición. Es lo que tenemos aquí. ¿Ok? ¿Ustedes todos compraron un texto de esto? Nestle y Adam. ¿Ok? Y esto es la edición 27ª. ¿Ok? Dicen que produjeron una Biblia conforme a estos dos Biblias. Lo dicen ellos. ¿Ok? No son palabras mías. Yo sé que soy un bautista tirador de fuego de la boca. ¿Verdad? Que acabo con todo el mundo. No, yo no acabo con todo el mundo. Ellos se acaban así mismos. ¿Ok? Lo dicen ellos. Estas dos ediciones. Coma. Que tienen el mismo texto. ¿Ok? Esa es la cosa que he dicho desde el principio. Que estas dos Biblias, estos dos textos griegos, son iguales. ¿Ok? Que tienen el mismo texto. Representan en gran medida lo mejor de la investigación textual moderna. ¿Ok? Dicen ellos. ¿Cuál texto? El Vaticano. Está donde? En la Biblioteca del Papa. ¿Ok? Si tú quieres lo mejor que hay, tiene que ir a Roma y pedirle permiso del Papa. ¿Ok? Investigar su texto que él tiene ahí en el Vaticano. ¿Ok? Dicen ellos. Sin embargo, en los casos en que las evidencias lingüísticas de otro índole respaldaron fuertemente una alternativa, los traductores optaron por discrepar de los textos griegos S.B.U. y Nestle Allen, y siguieron versiones alternativas encontradas en otras fuentes antiguas. Las variaciones textuales importantes son siempre mencionadas en las notas textuales de la N.N.T. Una cosa que hicieron, para que ustedes sepan, quitaron la palabra Jehová de la Biblia y pusieron la palabra Señor en vez de la palabra Jehová. Cosa que yo no estoy de acuerdo. ¿Ok? Yo no estoy de acuerdo con ese cambio que hicieron. ¿Ok? El pueblo hispano conoce a Dios por el nombre Jehová. ¿Tengo razón o no tengo razón? ¿Ok? Y cambiar eso es dar más armas, más municiones a los testigos de Jehová. Que nos, que se quejan a nosotros por haber quitado el nombre Jehová de la Biblia. ¿Ok? Pero la palabra, la palabra Jehová siempre ha estado en el, ha estado colocado y bien puesta, puesta esa palabra Jehová, bien puesta en la versión de Antiguo de Valera. ¿Ok? 450 años la palabra Jehová. ¿Ok? ¿Quiénes son los testigos de Jehová? Nosotros somos los testigos verdaderos de Jehová. ¿Ok? Y quitar la palabra Jehová, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Ok. Página 49. Actos 7.30. Actos 7.30. Y cumplidos 40 años, el ángel del Señor le apareció en el desierto del monte de Sinaí en fuego de llama en un zarzal. Ahora, mira por favor, Éxodo 3. Esto es una, esto es la historia de Moisés en el desierto. ¿Llamas de fuego, recuerdo? Sí, sí, sí. Esto es la historia de Moisés. ¿Dónde? En el desierto. Mira, Éxodo 3. Éxodo 3. Versículo 2. Y apareció, apareció, se lee, el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Cristo. Cristo Jesús. Amén. ¿Ok? Apareció, se lee, el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de un zarzal. Y él miró y vio que el zarzal ardía en fuego y el zarzal no se consumía. ¿Ok? Se llama el ángel del Señor. Ahora, ¿qué pasa en la versión 60? La 60. Pasados 40 años, un ángel se le apareció. ¿Cuál ángel? No se sabe. ¿Qué sé yo? Un ángel cualquier. La 60 no nos señala cuál ángel. Sabemos que el ángel de Jehová es Jesucristo. Y si en Actos 7.30 tenemos el ángel del Señor que es el Señor Jesucristo, es decir, que Cristo es Dios. Y quitar la palabra del Señor es negar su divinidad. Porque ¿quién apareció a Jehová, a Moisés en el desierto? Fue Jehová. Es decir, que Cristo es Jehová. Mira Éxodo 3, versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Dios de Abraham. ¿Quién? Es Jesucristo. ¿Ok? Él es el ángel de Jehová. Dios de Isaac. Dios de Jacob. Entonces, Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Estaba mirando el ángel de Jehová. Y la Biblia dice que estaba mirando a Dios. El ángel de Jehová es Jesucristo y es Dios. ¿Ok? Y cuando la 60. Y las otras versiones como Torezamat. La 09. Dios habla hoy. El nuevo mundo de testigo de Jehová. La Biblia de las Américas. La NBI. Y la nueva traducción viviente. Cuando quitan la palabra del Señor. Están negando la divinidad de Jesucristo. Mira Éxodo 3. El mismo capítulo ahí. Versículo 14. 14. Y respondió Dios a Moisés. Yo soy. ¿Quién? El que soy. El que soy. Jehová. ¿Ok? El ángel de Jehová. Dice. Yo soy. El que soy. Mira. Juan 8. Juan 8. Digo yo que el ángel de Jehová es Jesucristo. Mira que dice Jesucristo. En Juan 8. Tú quieres verlo de una manera muy clara. Yo sé que la Biblia es muy clara. Y comprensible. Es la versión antigua. ¿Ok? Es la versión antigua. Juan 8. Versículo 58. Dijo les Jesús. De cierto, de cierto, os digo. Antes que Abraham fuese. ¿Qué? Yo soy. Es la misma cosa que dijo el ángel de Jehová. En Éxodo 3. Cuando apareció a Moisés. Entonces, el ángel de Jehová. ¿Quién es? Es Cristo. Y Cristo es Dios. Esta es la prueba de la divinidad de Jesucristo. La misma divinidad que niega. El atalaje. Que niega los testigos de Jehová. Dice Cristo. Yo soy. Mira. Juan 18.5. 18.5. ¿Tú quieres ver el poder de Jesucristo siendo Dios? Siendo el ángel de Jehová. Siendo el yo que soy. Mira 18.5. Respondieronle a Jesús Nazareno. Díseles Jesús. Yo soy. Versículo 6. Y como les dijo. Yo soy. Volvieron atrás. Y cayeron en tierra. ¿Qué pasó? El poder. De las palabras de Jesucristo. Siendo. Diciendo. Yo soy. Era suficiente. Para hacerles caer atrás. Y estos son los enemigos de Jehová. Esta es la única aparición. De lo que se llama. El soplo del espíritu. Carismático. En la Biblia. Y fueron los enemigos de Dios. Entonces cuando tú ves una congregación carismática. Pentecostal de ellos. Que. 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 Son enemigos de Jesucristo. Porque aquí son los enemigos. Es la única aparición. Sí señor. Es un demonio. No tengo testimonio de eso. Porque le di un librito. Una carismática. Pentecostal. En mi trabajo. Que siempre está. En las nubes. Llena del Espíritu Santo. Como ella dice. Sí. Por supuesto. Y le di el libro. De por qué no soy carismático. Y ella lo llevó. Lo dio. Y se escandalizó. Me dijo que. Que eso estaba muy fuerte. Que. Y se lo dio a su pastor. Y el pastor me mandó a decir. Que era un falta de respeto. Por. Sí. Que somos. Culpables. De qué. Blasfemar el Espíritu Santo. Sí. Dice que por eso voy a quemarme en el infierno. No es falta de respeto. Lo que ellos hacen es falta de respeto. Sí señor. Porque están diciendo. Están inventando cosas que no están en el libro. La única aparición. De ese soplo de. Son los enemigos de Jesucristo. Y tú crees. Oh. Oh. No. Pero. 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 Cristo. Cristo hizo eso. Y eso fue una bendición a los soldados romanos. Y por qué le prendieron. Y por qué le llevaron preso. Ok. Si se arrepintieron. Le dejaron suelto. Tengo razón o no tengo razón. Ok. Son los enemigos de Jehová. Que cayeron en tierra. Ok. Ese soplo de la vida. Eso es falta de respeto. Eso es blasfema del Espíritu Santo. Lo digo yo. Ok. Amén. Entonces. Negan la divinidad de Jesucristo en quitar las palabras del Señor. Ahora volviendo a nuestro texto. Vamos a mirar la evidencia de los manocritos griegos. Ok. La evidencia. Mira por favor versículo 30 ahí. En el aparato crítico. No. En el texto griego. Ok. Comienzo a leer ahí yo. Cai. Pleirocenton. Etón. Tesa. Tesa raconta. Ofte. Autoente. Eremo. Desierto. Tu. Harus. Sina. Monte Sinaí. Ángelas. Pero donde están las palabras. Tu curio. No están. Lo quitaron. Quitaron esas palabras. Ok. El aparato crítico. Versículo 30. Y mira. Lo que se llama. Lo que se llama. Inserción. Ok. Ellos dicen. Que. Los. Manocritos tardíos. Los manuscritos. Incorrecto. Dicen ellos. Algunos copistas. Insertaron. Palabras que no pertenecen. Pero ya vimos la citación de Éxodo. Como puede ser. Que ellos nos van a acusar de insertar palabras. Cuando es una cita del mismo antiguo testamento. Que dice la misma cosa exacta. Quien es blasfemando a Dios. Son ellos. Son blasfemadores. Inserción. Dice curio. Es una inserción. Pero tiene como respaldando. La palabra curio. Señor. Del Señor. De. Épsilon. Upsilon. Treinta y tres. Mil setecientos treinta y nueve. La M. Gótica. La siriaca. Y otros. Ok. Miles de manuscritos. Y el texto. El texto. Tenemos. Papiro. Bodmer. Que son todos de egipcia. Sinaíticos. Y vaticanos. Un puño. Muy pocos manucritos. Que quitan la palabra curio. Quitan la palabra curio. Y es blasfemia. Es negar la divinidad de Jesucristo. Es negar el ángel de Jehová. Que es el Señor Jesucristo. Ok. Esto no es una cosa que invento yo. Esto es una cosa que ellos lo mismo dicen. Ok. Siguen el texto incorrecto. Ok. Mateo seis uno. Página cuarenta y nueve. Mateo seis uno. Ahora tenemos lo que se llama el sermón del monte. Cristo está predicando a las multitudes. Y él dice en la versión de 1865. La versión antigua. Mirad que no hagáis vuestra limosna. ¿Qué es limosna? Es dinero. Ok. Delante de los hombres. Para que seáis mirados de ellos. La sesenta dice. Quita la palabra limosna. Y pone. Guardaos de hacer vuestra justicia. Delante de los hombres. Para ser vistos. De ellos. Quitaron la palabra limosna. Y pusieron la palabra. Justicia. Pero eso es también. Otra vez más. Mala doctrina. Porque. Déjame hacerles una pregunta. Hermano Omar. Acaba de decirnos. Que él. Había. Entregado a un. Empleo. En donde él trabaja. Un tratado. Un panfleta. Que tiene que ver con. La justicia. Ok. Pero aquí. La sesenta. Cristo dice. Guardaos de hacer vuestra justicia. Delante de los hombres. Es decir que ya no podemos pasar tratados. Repartir tratados. Ya no podemos predicar en la calle. Ya no podemos vivir vidas santas. Delante de los hombres. Porque dice Cristo. Guardaos de hacer vuestra justicia. Delante de los hombres. Y no dijo eso Cristo. Que es justicia. Las cosas justas. Hacer. Obrar las cosas justas. Obrar la justicia. Ok. Que derecho tienen ellos. De cambiar la palabra de Dios. Y negar. Lo que se llama. La vida evangelística. La vida. La vida crucificada. Como dice Pablo. No solamente la sesenta. Sino. Torres Amar. La versión católica. La cero nueve. La versión popular. Que se llama. Dios habla hoy. La versión de los testigos de Jehová. La vida de las Américas. La NBI. Y la nueva traducción viviente. Ok. Todos quitan. La palabra limosna. Y ponen la palabra justicia. ¿Y tú sabes qué pasa aquí? Cristo aquí está hablando del dinero. ¿Y tú sabes cuál es uno de los pecados peores en el cuerpo de Cristo de hoy en día? Son todos estos carismáticos que andan pidiendo dinero en el televisor. ¿Tengo razón? Ok. Están pidiendo dinero. Y dice Cristo delante de los hombres. No hagáis vuestra limosna. Ok. Entonces tiene que ver con el dinero. Cristo está predicando en contra del colectar del dinero que hacen todos estos. Es por eso que en esta iglesia recibimos la ofrenda una vez a la semana. Una vez. Y estamos seguros de decir a todos los que visitan nuestra congregación. No pongan nada en el plato. Ok. Porque no queremos dinero. Queremos en el Señor Jesucristo. Y queremos que los visitantes. Los que visitan nuestra congregación. Reciban del Señor algo. Ok. Y dice Cristo. No hagáis vuestra limosna delante de los hombres. Yo como pastor de esta iglesia. Yo no sé quién da y qué da. Ok. Entre la persona y Dios. Pero como que blasfemia. Es decir. No hagáis vuestra justicia. Ok. También. Poner la palabra justicia. Niega o contradice. El mismo sermón de monte. Mira capítulo 5. Una página a la izquierda. Mateo 5.16. Dice Cristo. Así pues alumbre vuestra luz. ¿Dónde? Delante de los hombres. ¿Qué está diciendo Cristo? Que tu luz. Que tu justicia. Que tu vida. Sea una luz. Delante de los hombres. Y en el mismo sermón. Cristo contradice. Se contradice a sí mismo. Porque en capítulo 6. Versículo 1. En la versión 60. Dice. No hagáis vuestra justicia. Delante de los hombres. Es una contradicción. Ok. En un texto dice. Alumbre vuestra luz. En otro texto. En la versión 60. Dice. No hagáis vuestra justicia. Es una contradicción. A mi parecer. Ok. ¿Quién soy yo? Yo soy un gringo. No conozco el lenguaje de ustedes. Pero. Estoy seguro. Que justicia. Hacer justicia. Y alumbrar luz. Son parecidos. Son igual. Son la misma cosa. Ok. Estoy embarcando. O estoy bien. ¿Ah? Ok. La evidencia del Romano Cristo. Mateo 6.1. Dice Cristo. En griego. Prosecate. D. Tain. Dicae asunen. Justicia. En el texto crítico. En el texto corrupto. Dicae asunen. Justicia. Ahora. El aparato crítico. La tercera línea debajo. Ok. Lo que se llama sustitución verbal. No. Disculpa. Mira ahí. La segunda línea de abajo. donde tenemos. El enesune. El enesune. El ene. El ene. El enesune. El enesune. El enesune. Limosna. ¿No puedes ver ahí limosna? En esa palabra. La palabra limosna proviene del griego. El ene. El ene. El enesune. Un ene. El ene. Es la misma palabra, riego y español. ¿Qué evidencia tenemos por la palabra Ilemosune? Tenemos mayúscula L, mayúscula W. Mayúscula Z, mayúscula Z, la familia de F-13, manuscrito 33, la M-gótica. ¿Qué representa la M-gótica? Miles de manuscritos. La familia siriaca. Mira al final de esa línea, de esa fila, segunda de abajo, texto. Alef y Vaticanos. Siniíticos y Vaticanos. Quitaron la palabra limosna y pusieron la palabra justicia. Haciéndose a Cristo, contradice a sí mismo. Contradicirse a sí mismo. Negando la vida limpia que uno debe vivir delante de los hombres. Negando el evangelismo, que es para nosotros un mandamiento donde Cristo dice, ir por todos lados del mundo y hacer discípulos. Predicar el Evangelio. Eso es hacer justicia, ¿no? Pero en la sesenta dice, no. No hagáis vuestra justicia delante de los hombres. Es una locura. Es una locura. ¿Por qué cambiaron la palabra de Dios? ¿Quiénes son ellos para cambiar esto? Bueno, ellos dicen ser especialistas calificados. Ellos dicen ser especialistas calificados y correctores de estilo hábiles. ¿Ok? Son más especialistas que yo, que nosotros. Y son más hábiles que nosotros. Pero son blasfemadores. Ok. Página 50. Mateo 13, 45. No, pero los cambios no afectan doctrina. Sí, afectan doctrina. Mateo 13, 45. Esto es el famoso capítulo de Jesucristo. Dando parábolas. En cuanto al reino de los cielos. Ok. Dice Cristo. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a un hombre. A un hombre. Tratante. Que busca buenas perlas. Ok. Ahora, ¿quién busca buenas perlas? ¿Qué son las buenas perlas? Nosotros. Perla de gran precio, ¿no? Ok. La iglesia. Ok. Ahora, ¿quién es el hombre tratante que busca perlas buenas? Esta es una parábola. El hijo del hombre ha venido para buscar y salvar a los perdidos. Es Cristo Jesús. Ok. El hombre tratante es el Señor Jesucristo. Ok. Pero la 60 dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Quitaron la palabra hombre. Quitaron la palabra hombre. Ok. Ahora, posiblemente para algunos esto sería un ligero cambio. Pero yo adoro a un hombre que se llama Jesucristo. Amén. Y negar la humanidad de Jesucristo es la misma, es el mismo error como negar su divinidad. Los gnósticos negaron no solamente la divinidad de Jesucristo, sino su humanidad también. Ok. ¿Qué otras Biblias quitan la palabra hombre? La Torre Sema, católica. La versión popular, Dios habla hoy. Nuevo mundo de los testigos de Jehová. Biblia de las Américas. La NBI. Y la nueva traducción viviente. Todas esas versiones quitan la palabra hombre. ¿Y qué palabra en griego es hombre? Antropas. Antropas. Ok. Ahora mira por favor ahí el texto griego. El texto griego. Antropo. Versículo 45. Palín. Hamoya. Estín. Hei Basilea. El reino. Hei Basilea. Ton Oranon. El reino de los cielos. Antropo. Aún el texto de Nestle Allen tiene la palabra antropo. Entonces, la sesenta se basa en unos manuscritos, pocos manuscritos, que aún el texto griego corrupto no niega. Ok. Quitaron una palabra sin evidencia casi ninguna. Ok. Ahí el ciclocito que se llama omisión verbal. Omisión verbal. Mira el aparato crítico. Aparato crítico. Ese círculo representa Aleph y B. Sinaíticos y vaticanos. Ok. Pero el texto que es correcto esta vez. Esta vez el texto de Nestle Allen es correcto. La sesenta no. Es decir, que la sesenta es peor que el texto crítico. Porque solamente se conforma al texto vaticano y el texto cineítico. La sesenta es peor que el texto. La evidencia a favor de la palabra hombre. Son. Una copista de Aleph. Una copista de Aleph. Entonces, hay dos versiones de Aleph. De Sinaíctico. La mano original y una segunda mano que corrigió y puso antropo en el margen del texto. ¿Ok? Aleph, C, D, L, W, Z, 106, 233, 242, 250. La familia de F, 1 y 13, minúscula 33, la M gótica. Y hasta orígenes tiene la palabra antropo en el texto. Y porque la sesenta la quita. ¿Ok? Otra vez más, la evidencia del humano escrito respalda a nuestra versión antigua. Hombre. El hombre Jesucristo. ¿Ok? Hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. El hombre Jesucristo. ¿Ok? Entonces, la sesenta niega la humanidad de Jesucristo. ¿Ok? Mateo 5, 22. Página 50. Mateo 5, 22. Este es el último que vamos a hacer hoy. Mateo 5, 22. Dice la versión antigua. Yo pues os digo que cualquiera que se enojare sin razón con su hermano estará expuesto a juicio. Ahora, déjame hacerle una pregunta. ¿Alguna vez Cristo se enojó? Oh, yeah. Oh, sí. Muchas veces. Marco 3, 5. Mira Marco 3, 5. Dice la palabra de Dios. Marco 3, 5. Y mirándolos en derredor con enojo. Cristo con enojo. ¿Ok? Condoleciéndose de la dureza de su corazón, dice al hombre, extiende tu mano y la extendió y su mano fue restituida, sana como la otra vez. Vinieron los conquejas, los blasfemadores, los negadores de Cristo. Diciéndole que no sanara en el día de salvo, salvo. ¿Ok? Y Cristo se enojó con ello. Mira Marcos 10, 14. Marcos 10, 14. Entonces, es decir que Cristo tenía razón por qué enojarse. Tenía razón. Porque dice la versión antigua, cualquiera que se enojara sin razón. Es decir que Cristo se enojó con razón. ¿Verdad? Marcos 10, 14. Dice, y viéndolo Jesús se enojó y les dijo, dejad los niños venir a mí y no se los vedéis, porque de los tales es el reino de Dios. Vienen estos niños para adorar a Cristo y para ser salvos por él. ¿Y qué pasa? Los fariseos, hasta los discípulos, vienen para negar la salvación de ese niño. Y dice, Cristo se enojó y dice, no hagan eso. No hagan eso. ¿Ok? Porque de los tales es el reino de Dios. Con razón, Cristo se enojó con sus discípulos. Con razón. ¿Ok? No sin razón, con razón. Mira Marcos 11, 15. Marcos 11, 15. Ahora es de la famosa historia de Cristo en el templo. Y cuando él ve los mercaderes. ¿Ok? Vendiendo animales y otras cosas que tienen que ver con el culto del templo. ¿Ok? ¿Qué hizo Cristo? Los echó fuera. Se enojó con ellos. Mira 11, 15. Ahora ustedes ya saben que la sesenta quita la palabra sin razón, ¿no? ¿Ok? La sesenta dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de justicia. Es decir que Cristo es culpable. Es un pecador. Ajá. Quitar las palabras sin razón. Marcos 11, 15. Vienen pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y trastornó las mesas de los cambiadores y la silla de los que vendían palomas. Tú puedes imaginar a Jesucristo. Él va ahí y toma la mesa y lo derruba. Lo tumba. Enojado. Y hace más cosas que eso. 16. Y no consentía que alguien llevase vaso por el templo. Oye, oye eso. Él tomó control completo de ese templo. ¿Ok? Y los echó fuera. Tumbó toda la mesa de los cambiadores. Y se enojó con ellos. Se puso bravo. Y no dejaban a entrar nadie. A nadie. Y les enseñaba diciendo, No está escrito que mi casa. Mi casa. Él dice mi casa. El templo en Jerusalén. Cristo dice mi casa. Es decirse Dios. ¿Ok? ¿Qué más pruebas necesita que Cristo era Dios? Él dice que el templo santo en Jerusalén. El centro. El enfoque del culto judío. Es el templo. pertenece a Él. A Jesucristo. Mi templo. Mi casa. Casa de oración. Será llamada de todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Ok? ¿Ok? Él era fuerte. En contra de la blasfemia. De la mala doctrina. Era feo. Enojado. En contra de eso. Y se puso bravo. Con razón. Ahora. ¿Qué evidencia tienen los de la 60? Y la torre Amat. Y la versión popular. Dios habla hoy. Y Nuevo Mundo. Testigo de Jehová. Y Biblia de las Américas. Y la NBI. La nueva traducción. ¿Qué evidencia tienen ellos? Quitar las palabras sin razón. Mira versículos 22. Ego de lego. Pumin. Hatti. Paz. Ha. Orgisómenas. To. Adelfo. Autu. Y ahí la omisión verbal. O la. 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 Lo que se llama. Inserción. Inserción. Ok. Aparato crítico. Segunda línea de abajo. Mira la palabra. Al lado del número 22. Eke. Eke. Y toda la evidencia. A favor. De esa palabra. Alef. Segunda mano. Mayúscula D. Mayúscula L. W. Z. Doscientos. Treinta y tres. Las dos familias de F. Uno y trece. Manoscrito. Treinta y tres. Es la M. Gótica. Toda la familia. Ital. Latina. Toda la familia siriaca. Irenis. Orígenes. Cipriano. Ok. Siriano. Toda aquel. Miles de manuscritos. Miles. Y el texto. Solamente. 64. Papiro. 64. Alef. Sinaito. Y Vaticano. Los dos gemelos. Infamosos. Hacen a Cristo. Un pecador. Hacen a Cristo. Un blasfemador. Al quitar esa palabra. Sin razón. Ok. Y Mateo. Es el único lugar. Donde tenemos. Esas palabras. El que se enojara. Con su hermano. Sin razón. Solamente. Y Mateo. Ok. Entonces. Más citar a Jesucristo. Y quitar esa palabra. Es blasfemia. En lo absoluto. Niega la divinidad de Jesucristo. Y hace a Jesucristo. Un pecador. Coatino. Ok. Hay dos familias hermanos. De manuscritos. Ok. El texto corrupto. Producido por orígenes. Y los. Gnósticos. De Alejandría. Egipto. Y no. Nosotros no sacamos ninguna Biblia. Nosotros creyentes de la Biblia. No sacamos nuestra Biblia. De Egipto. Ok. De Antioquía sacamos la Biblia. Donde estaba Pablo. Ok. El texto antioqueño. Y el texto alejandrino. Dos familias de manuscritos. Una corrupta. Y la otra. Familia. Pura. Ok. Limpia. Preguntas. Yo me enojo. Con razón. Blasfemia. Ok. Digo yo. Con razón. Tengo razón. Ok. Dicen los carismáticos. Que somos ofensivos. Y que los insultamos. Por eso me lo mandó decir el pastor de ellos. Y que él no quisiera. Él no. Él dice. Que le dijo a ella. Que como. Como pastor de su iglesia. Él no venía a verme a mí. A darme la cara. Porque dice que iba a. A cometer un pecado. Como hombre. Y no como siervo de Dios. Por haberle dado yo un libro. A su. Es decir que. Admitió que iba con ese carnal. Yeah. Sobre todo. La iglesia está frente por frente a mi trabajo. Yo conozco el tipo. Bueno. Sí. Conozco el tipo. Problema de él. Es que no tiene respuesta. Es que no tiene razón. Ok. ¿Quién insulto yo? Al error no bíblico. Ok. Si una persona no quiere conformarse a la verdad bíblica. ¿Quién tiene problema? Yo no insulto a la persona a sí mismo. Sino la doctrina errónea de él. Ok. Y si él no quiere conformarse a la palabra de Dios. Problema de él. No es que no tengo amor para con mi hermano. Sí. Yo tengo amor. Mucho amor. Tengo suficiente amor. Bastante amor. Yo no odio a nadie. Yo no estoy en contra de nadie. Ok. Ni Rukman. Ni los hombres de esta iglesia. Ok. Queremos que todo el mundo tenga la verdad. Y conozca la verdad. Y conozca a Jesucristo. Pero cuando digamos. Cuando nosotros decimos lo que es. Cuando decimos las cosas como son. Ok. Es cuando se ponen bravos. Ya. Gracias. Ok. ¿Cuánto de 20 años en Pentecostal? Otra pregunta. 20 años en Pentecostal también. ¿Marco, tú en Pentecostal? 20 años. ¿Tú en Pentecostal no? ¿Tú en Pentecostal no? ¿Tú en Pentecostal no? No, yo en Pentecostal no ahí. Ah, ¿tú en Pentecostal?